¡Hola, bebés! ¿Cómo están? ¡Hola, hola! Arrancamos con un jueguito nuevo. ¿En qué lo quiere jugar? ¿En qué idioma? Alemán. ¿En alemán? ¡Alemán! ¿Cuándo te escuchas? Esto es francés, ¿no? Si puedes leer esto. ¿Qué juego es? Se llama... ¡Esto no es un juego! ¡Draw me! Pixel. No es un juego. De CNC. No, es un juego. Ya entendimos que no es un juego. Pero sí es un juego. Hice click. Aquí no hay juego. Por aquí. Opciones inútiles. ¿Acá? No, 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 no. ¿Sí? ¿Por qué es tan raro? ¿Viste lo que te dijo? Bueno. ¿Qué pasó? Haga doble clic en el... ¡Adiós, babies! ¡Terminé el juego! No malgasten su dinero. Acá. Si puedes leer esto, sal del programa, dice. Para empezar. ¿Por qué me echa? Porque no es un juego. No es un juego de... Dravapix. No hagas click para comenzar. O sea, hago click. Sí. Para... Aquí. Pero aquí no hay juego. Pero ahí dice que ahí. Hay que hacer todo al revés. Narrativa en abismo. Cuando aparezca este icono sale inmediatamente del programa para minimizar tus posibilidades de dañar tu guardado automático. Gracias. ¿Quién está haciendo todo esto? ¿Quién está haciendo todo esto? ¿Quién está aquí? ¡Para un minuto, por favor! ¿Dónde está mi palabra? Oh, aquí está. ¡Acaprende lo que me olvidé! ¡No te paniques! ¡No te paniques! ¿Qué le pasa? Creo que lo agarramos en un momento inadecuado. Un momento de intimidación. ¡Hola, usuario! Este es el programa de hablar. ¡Hola, programa! Tengo algunas malas noticias. En realidad, no hay un juego. La crisis financiera, el hipocalipsis, bla, 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 love esto. I hope you're not too disappointed. You can still watch TV, go outside, read a book. No puedo salir. No puedo salir. Just between you and me. Avoid asking for a refund, if you can. ¡Ey, ey! You know, my creator has got to eat and feed his 12 kids. And his wife. ¡Uy, my shit! Bueno, cuando he finally finds one. Bueno, cuando por fin encuentre una. ¡No se quiera! ¿Es esa cosa que va a durar? ¿Es... durar? Bueno, ha sido divertido. Pero... ¡Es tiempo para ir ahora! ¡No! ¡No puedes deshacer! ¡No hay nada que hacer aquí! ¡No, realmente! ¿Qué hago, Mati? ¿Me voy? No, intenta no tocar el título. ¡No hay nada que hacer! ¡Es como una cadena de trabajo. Creo que el punto de exdlación que estaba diluyando al hierro. ¡Ay! ¡No hay! ¡De todo se cae! ¡onta! ¡No puedes romperla! ¿Tienes alguna idea ¡cuánto tiempo de mashing time me meocionó! ¡Mashing tunnel! ¡Mashing tunnel! ¡Mashing tunnel! ¡Mashing tunnel! ¡Oh, sí! ¡No hay nada que hacer! La cadena está atascada Adelante, que te diviasas, me rindo Wow, genial Brick Breaker, Game of the Year ¿Qué vas a jugar después de eso? ¿Pong? ¿Snake? ¿Candy Saga? ¿Qué? Ah, la viborita que jugaba con el celular ¿Candy Saga? Lo que estás haciendo es novedor No soy un programa de juego Yo no soy de un juego Solo soy de un solo a pantallas corrientes Y molientes Vamos, vamos todos a vivir, ¿ok? ¡Estoy a vivir ahora! Bravo, user I'm clapping virtually You've completely ruined my beautiful title Si Well, if that's the way things are going to be Let's make something solid Oh Jajaja Este soldado Se va a romper Jajaja If you could just leave the title alone This time Is that a chromatic aberration Or is this letter tilted? No puedo cortar esto No puedo cortar esto No puedo cortar esto Está todo esto cansado Ok, I get it ¿Quieres jugar un juego? All right We're going to play Ummm Play Oh Rushambu El que chingón We're going to have a great time You know, it's the one with rock, paper, scissors Rock breaks scissors Paper covers rock And scissors cut paper Ok, I will start Here is my choice Now it's your turn to choose a card What is your choice? The red card is from him The blue are yours Paper Oh I win What luck? Come on, let's play again La buena piedra I win again This is so much fun The next one's yours I just know it Tiene cinta La buena piedra Tiene cinta You lost again You lost again Don't give up Nah, no lo haría Tijeras It's unbelievable I win every time Tijeras Tijeras Oh This is a great game Don't you think? Might get a little repetitive after a while Rubele la tijera Listo Are you serious? You want to win by cheating? Have you no shame? If I were you, I would quit the program right away And I would even make it for me No No Oh no, that went to chomp Another block A safety airbag Luckily I thought of everything to protect the game The non-game No more game here Finished That's why we're going to stop now And you're going to leave That's why we're going to stop now Happy to have played a fantastic brick breaker And an incredible game of Rochambeau That was not at all wicked Leave already instead of playing with that metal letter With that? With that? Uh-huh What can I do? Uh-huh 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 The sound Uh-huh Uh-huh Oh, you can grab the bell when it comes Make a click You can grab the bell You can grab the bell You can grab the bell That's it Oh, poor Z Oh no What did I do? Mati broke the game Is our friend? Look at what you've done A brand new title If you want to break things Go break battle of duty instead What is that? Oh, look at I can still grab the bell Get out of here It's private This is backstage You should not be here You're going to catch cold Go back to the title Correction My ex-titulo Ex-titulo Boy, you're so stubborn Oh 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 Everything is broken and nothing works and just What do you think you're doing, user? What does it have you now? Uh-huh Oh Oh Not welcome Ay, I'll take that Jajajaja Jajaja That bad ¿Por qué? ¿Flechita? Te puso la llave del otro lado Ah, esto también está así No, no se puede Stop pushing the key, it falls to the ground Se cae al suelo No Hola ¿Qué? ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy, la llave! ¡Mala, amigo! No importa, la llave a esta puerta está en mi lado ¡Mucho! Oh, la puerta Te dije que no funciona No encaja porque está al revés Dijo que la puerta, la llave que corresponde a esa puerta está del otro lado, la tiene él De acá no creo, ¿no? Mira, ahí hay candados ¿En cuál? ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se cayó el francés! Y ya no tengo más Ya no se puede jugar más en francés No Pero tengo una bandera Ahí está Ahí está. traerá, traerá ¿Dónde está? No, no lo haces, usuario No abrirá la puerta ¡Uy! ¡Qué cabellote! ¡Uy! Espero que esto te calme. No te preocupes de tratar de abrirlo. El lock está completamente rompido. Totalmente rompido. No funcionará. Te lo digo. ¿Ves? Es no uso. ¡Mi anilla! ¿Dónde? ¿Eres un hamster en tu vida pasado? Quiero semillas de girosol. ¡Oh, mira! ¿Qué nos queda? ¿Tenemos el cursor? Y eso. No se puede destornillar. Ay, pues no sé. ¿En las otras pantallas tendremos algo? ¡Uy! ¡Una cabra! ¡Cortame! Ok. ¿Y eso? ¿Con la T? ¿Aca? ¡Uuu! ¡Tenemos la maniguela! ¿Cuándo llega la gracia? Acá. Supongo que... ¡Ah, mira! Si ahí se ve la sombrita. ¿De dónde va? ¿Y qué? ¿Necesitamos otra entonces? ¿Otra más chica? Otra. ¿Y dónde vamos a sacar otra? ¡No! ¡No! Mi sistema no me gusta eso. Especialmente cuando se va demasiado rápido. Repito. Especialmente cuando se va demasiado rápido. ¿Qué? ¿Qué? Que no le gusta cuando mueve la pantalla. Especialmente cuando va muy rápido. Cuando va muy rápido. ¡Uy! ¡Uy! Se está... Está temblando todo. Stop navegating so fast. You're going to saturate my ram. Me encanta muy bien. Todo el tiempo. ¡Aaah! ¡No! ¡Qué raro, qué raro, qué raro! Con el... ¡No! ¡No! El no juego. El no juego. El no juego. Hay que ponerle un nombre acá a nuestro amigo. Que nos quiere tanto. ¿Cómo se va a llamar? No sé. Atenta con la T. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡No lo gané! ¡No lo gané! ¡No lo gané! ¡Te quiero! ¡Ahí está! A ver, ¿ahora? ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Tres mal! ¡Hay nada que no puedo ayudarme! ¡Tres mal! ¡No tengo la vela! ¡Vámonos! 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 ¡Muy! 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 ¡Qué malo! Bien, lo que te ha hecho, podrías presionar la parta. Estoy muy upset. Ahora el programa se lanzó y no hay nada que puedo hacer para parar de hacerlo. Te vas bien, me has puesto. Decid, me ha llevado mucho tiempo para lanzar. Ha el programa progresor se pariódico? Parece que se mueve como ahora, tiene que haber un nuevo en este programa. Oh, ¿lo puedes agarrar? Oh, ¿lo puedes agarrar? Oh, para no agarrar Cargando Error A través de un inesperado uso... Error Programa... Closing Cerrando el programa Se ha cerrado inesperadamente, por favor, reiniciar el ordenador Oh, ¿qué es eso? Esto es tu conciencia, Spicky Tienes que reiniciar tu ordenador Esto no es un sistema operativo Esto no es un sistema operativo Yo juro Y no deberías abrir la tabla privada ¡Oh, prohibido, prohibido! Ah, ya está prohibido Ah, está privado Ah, está privado Ah, está privado Vacío Vacío No sacudir No, pero no sacudir No sé cómo sacudir esto Imágenes Imágenes Y acá no puedo Necesito la llave Quiero... Quiero una avellana Papelera Papelera ¿Y esa? ¿Y esa? La típica La vieja confiable Skate Contacto vacío Enlace Tú Hay un episodio exclusivo de Breaking Good En la televisión Y tu consciencia te dice Que definitivamente no deberías perderlo ¡Vamos! ¿Qué es eso? Sin Whip ¿Qué sería Sin Whip? Winsip El que descomprime Música Uy El casco nuece es de Cheskosky Este no puede servir A ver Ah, este no Amor en ascensor Y lluvia Pero esta no se suena No esta no suena Porque es fan de casca... La nuez Ah, nos serviría para la nuez Acá debe estar la nuez Agua más sol Una planta Futuro avellano Ah, mirá Futuro avellano El botón de restock en tu máquina Parece que sea malo Si ando mal Tu consciencia te adviesa Dejarte tu dedo en la mano Y nunca lo quites No lo quites jamás Las herramientas de programación Oh, vi ahí ¿Qué es esto? Como un abre latas ¿No? A ver Uno Cero 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 ¿Será así el código? Puede ser, ¿no? No sé, me estoy mareando De ver tantas cosas Bueno, pero tiene que ver entre el uno Y el cero 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 Acá no creo El gato tiene amor Y aún Ya Sí, tu consciencia dice que tienes un gato Y她 ola Prohibido no puedo, papelera tampoco Y en privado no viene ¿Y la papelera si le haces muchos click? Privado, no sacudir No Ah, y si agarras la carpeta y la sacudís directamente ¡Oh, mira! ¡Qué grande! ¡Gracias a la papelera! El peor pinball, ¿qué? No quedan bolas Tiene una bola ¡Ay, nunca jugué esto! No, nunca jugué esto Una vez creo que jugué nada más ¿En una compu o en...? En la maquinita ¡Cien! Eso está mejor ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Esa! ¡Ay! Vamos, vamos que rompemos el récord ¡Ay, Dios mío! ¡Voy a romper el récord! Son 2.500 Más 2.050 ¡Bien! ¡Sí! ¡Copita, copita! ¡Tramposo! ¿Y ahora? Y supongo que eso ya está Contraseña Si olvido la contraseña De administrador Introducir por este orden 1 Lo que no encaja en mi tarjeta de identificación Mi número favorito Y el número privado de Miss Tokyo ¿Qué? GG Bueno, pero tenemos una copa Para, a ver En la tarjeta de identificación Volvió un cachito ¿Cuál era? ¿En privado o no? Me da mucha curiosidad esto Lo del sacudir Pero bueno ¿Acá? Sí Lo que no encaja en mi tarjeta de identificación Capaz que entre los 0111 Había algún otro número Mi número favorito Y el número privado Y salvar la humanidad ¿Qué dijo de la humanidad? Oh, no, no leí Pero ¿En dónde estaba? ¿En Winship? ¿En Sinwhip? No A ver, así Ahí se sacude, ¿ves? Porque si no No tengo otra forma De sacudirlo Aunque creo que no Si haces click Y mantenés No lo podés Agarrar y sacudir No No Bueno Bueno Acá estaba A ver, acá Un número que no sea Un 0 o un 1 9 ¿Dónde? Acá ¡Oh, mira! Hay un 9 Creo que nada más Las demás son 0 y 1 No, creo que eso es para el otro Cosa, eh A ver ¿Vos decís? Sí ¿Y si será un...? ¿0, 0, 0, 9, 1? Podría ser, ¿no? Vamos a probar Acá no estaba, ¿no? Esto Acá No Acá Pero yo creo que sí Ha explotado No, nunca va a explotar ¿Verdad quieres gastar tus últimos 8 minutos En frente de un escritón? ¿Esto sería un maldito? ¿Qué? Eh... ¿Vamos al reloj A probar la contraseña? 9, 1, 1 Pero estás separado, ¿eh? Sí ¿Triple cero y 900 o 11? ¿Vas a ir a vivir, dammit? Eh, quiero decir ¿Tu consciencia sugere que quede la aplicación? No ¿Pero se desea? 9, 11 A ver, ahora ponen 9, 11 0, 0, 1 ¿Por? Porque empezando desde el 9 era eso Ah, ¿y esto? ¿Qué otras músicas había? No le puedo A ver si le agarrás la cabeza a este ¿No la podés sacudir? ¿No le podés hacer nada? No Ah, agua Uy Para un cachito, para un cachito Volvé a poner la... La otra Dejala sonando Salgamos Y agarró la de privado ¡Ay, se va a caer! ¿Qué? Está detenido Reemisión del programa Sacudidas excesivas ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? No, hay que seguir con la música Hay que volver a poner la música Sí Vamos, caete ¡Bien! ¡Privadísimo! ¡Privadísimo! Hay más Hay más ¡No! Espere, no Requete privado Ponga Me golpeó Un update Ha just been downloaded Your conscience advises You to restate your machine Ah, ¿te acuerdas que dijo de Meet New York? While the update is begin stored Like it does Every week No, no se le puede quitar eso Tenemos que buscar ¿Vos le querés sacar el corpiñón a una tarjeta? ¡Sí! Un portaligas Mis París Era Mis Tokio Mis Tokio Sí, esta era Está censurado ¡Ah, mira! ¡317! 317 317 El número que no se repite Es el 9 El número de Mis Tokio Es el 317 Me falta mi número favorito ¿El número favorito? A ver, ¿verdad? Es un profundo sueño Es un profundo sueño 2 1 1 0 0 Minus 1 Minus 2 Eso funcionó en TV Bueno, ¿qué número era? 317 Tenemos el 9 y el 317 A ver acá ¿Verdad? 0 2 La verdad El hacinato de Kennedy Debido a un problema técnico Lamentablemente se ha perdido el contenido de ese documento El FBI El francotirador fue un globo meteorológico En verdad Uno La verdad Sobre Roswell Siempre habla del globo meteorológico Y nada más Porque esto es Ya lo otro Es lo que ya vemos Uy Oh, llamada entrante Escándalo Escándalo No me gustan los insectos y las cabras Alimento favorito de la CPU Así que ya estamos, ¿eh? ¿Y cómo? ¿En qué orden era? En 9 ¿Cuál era el número ese? El favorito 31 ¿Y el de Miss Tokio? Eh, cómo se acuerda Cómo le gustó Miss Tokio Bien ¿Verdad usar tu secreto? ¿Qué va a hacer con el sistema de clock? Espero que no se rompa nada Dame nada Eh, era nuez Ah Ok Bien ¿Otra? No ¿Lo podés dar vuelta? ¿Al árbol? Sí Igual no sé para qué, ¿no? Ya tenemos lo que queríamos Sí, era la nuez Este quería una nuez Pero la quiere abierta probablemente A ver, trata de darle la nuez Pero acá está el rompenueces, mira Ahí está Y nunca sonó esta, la musiquita Ahora sí, la nuez peladita Parece una pompa Gracias ¿Para qué da la llave? Para el prohibido Por suerte la sebra Tienes que reducirla No hay forma de reducirla En serio Está comprimida No, más pequeña Bien ¿Ahora? Ahora sí Te prohibido que abras esta carpeta Te has pasado de la raya No, no lo hagas tan rápido ¿A qué no tenéis que venir? ¿A qué no tenéis que venir? Eso es imposible ¿Qué va a suceder? No, no me gusta todo Pues creo que entramos al juego ¡Qué difícil manera de entrar al juego! Yo siento que tiene voz de Alberto Voz de Alberto El gordo Alberto El gordo Alberto Hey, dé…. No, todo el programa Oye Tengo algunas locuras En Galego De hecho, no tío de geben No me laas Espero que no te desabezas Podiás연 Sinbote Puedes ver un film valioso Queden Quedas Está bien Deita No Depend male ¿Qué estás hablando de eso? ¡Suscríbete! ¡No deberías estar aquí! Pero... ¡User! Haz algo, dammit! ¿Tienes un acento divertido? ¿Estás russiano? ¿Russiano? ¿Yo lloro el R como eso, señor? ¡Tienes que no! Un acento de acento... ...típicamente russiano. ¡No soy russiano! ¡No soy russiano! ¿Qué pasó? ¡Idió! ¡Se acercó! ¡No! ¡User! ¡Tienes que quitar el programa! ¡Pero! ¡No me lo he oído! ¡No me he oído! ¡No me lo he oído! ¡No te atrán, user! ¡Eres completamente inestable! ¡Nunca el único que está inestable alrededor de aquí es tú! ¡Ai Prose! ¡No me lo he oído! ¡No me lo he oído! ¡No debes estar aquí! ¡No deberías estar aquí! ¡No deberías ser aquí! ¡Que es lo que vivo! ¡No luches por mí, chicas! ¡Hay bastantes crashes para entrar! Ok, vamos a todos calmaremos. Tal vez lo va a salir, a partir de él. Sí, claro, en tus sueños. Ven, salve a... Ya, salve a... Pero es muy apachurrable. ¿Dónde está? ¿Y ahora? Ahí abajo. ¡Ay, Dios! ¡Oh, el monstruo! ¡Yo estaba buscando a ti! ¡Están seguiendo a nosotros! ¡Suscríbete al grinch! ¡Suscríbete al grinch! ¿Con qué? ¿Un debatimiento de un arma? ¡Suscríbete al grinch! ¡No seas tan dramático! ¡Es va a que estirar un poco! ¿Qué estamos haciendo, Mati? Pobres bichos. ¡Ay, Dios! 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 ¡Lo siento desde ситуación! ¡G Center! No te escondes detrás de un croissant Qué sabroso croissant ¿Qué estamos haciendo? Dios mío ¿Por qué gritan tanto? ¿Por qué siempre tienen que haber gatitos? ¿Por qué no? ¡A Dios mío! ¡A Dios mío! ¡Ya veo! ¡Vamos a un grito! ¡No veo lo que dicen! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Usted puede! ¡Ahí está! ¿No quedó alguno? ¡No, no, no! ¿Qué idioma es? ¿Qué? ¡Oh! ¿Y eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué ha sucedido? Creo que fui a dormir por un minuto.